Venga, 2x menos 4 es menor o igual que 4x más 8 por x Tú pasas lo que tiene aquí para acá, que queda 2x menos 4x Menor o igual que 8 más 4, ¿vale? 2x menos 4x menos 2x, menor o igual que 12 Bueno, pues cuando esto está así, cuando hay un menos delante de la x ya no puedo hacerlo igual Tiene que cambiar el lado de esto, menos 2x, 2x El lado de esto, si pone menor o igual, tiene que poner mayor o igual y viceversa 12 es menos 2 Entonces, pasa el 2 dividiendo Y queda eso, ¿vale? José Luis Esa es una Primero está la fase y luego está esta